¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un delito? Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Quitar y poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tú le das a tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackaline Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoat me at the Ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a nation. You never know, say that I'm a scoat me at the boom, shop. I take my neva, lay it down flat. And I want to go a boxer. You say that I'm a Yankee. You never know, say that I'm a scoat me at the top. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, 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 girl. Con calma, you know, say that I'm a scoat me at the glam. I like your boom, boom, girl. Take the man to see. Say that I'm a scoat me at the bottom. I love your boom, boom, girl. I like your boom, boom, girl.